¡Bajá de ahí! ¿Me estás escuchando, mamita? ¿Me escuchás? ¿Por qué haces esto? Es un acto de rebeldía. Yo a tu edad también era rebelde, pero tenía mis motivos. ¿Vos por qué mierda lo bajás? Perdóname, perdóname. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me lo haces a mí? Porque que le hagas semejante escena a tu padre, hasta lo podría entender y creo que lo haría reflexionar un poquito sobre su rol. Pero a mí... ¿Me haces esto a mí? ¡A mamá! ¿Por qué ama a mamá? Si ella es la que te atiende, quien te compra los juguetes, la que siempre está pendiente de lo que necesitas, es tu mejor amiga, una hermana sin igual, la única persona en la que tiene que confiar. ¿Por qué ama a mamá? Se la pasa pensando cómo hacerte más feliz que tú de los cabrillos y vos le pagas con pis. Es una vieja chota como todas las demás, una mamá tan chino, una milita y gente atenta, no sigo, pero sigo, ya se olvidaba. ¡Ah! ¡Muy joven! ¿Por qué ama a mamá? Si me ocurre un regalo para hacerte en Navidad, es algo que al ato estoy juro que nos va a encantar. Es para los perritos y se usa con collar, te come una cadena para sacarte a pasear. El gatito que querías, ya te podés olvidar, la tele de tu cuarto la vamos a sacar, el desayuno en la cama no existe nunca más. En este mundo no hay castigo tan severo, porque ya acabas de ganar. No estás esperando que venga tu papá, dolores, ¡tu papá! Me parece que está grande para saber la verdad, cuando le conté la noticia se quiso matar. Durante el embarazo tuvo una gran depresión, siempre de su valor y no una nena como vos. La fiesta de tu quince no la vamos a pagar, todos tus juguetes nos vamos a quedar y la ropa linda que tenés se va a parar. ¡No! En este mundo no hay castigo tan severo como el que te acabas de ganar. ¿Vos no sabés la suerte que tenés, dolores? Las madres como yo estamos en peligro de extinción. ¡La podés contar con los dedos de una mano! Ojalá tu abuelo hubiera sido más parecida, capaz de escuchar lo que su hija tenía para decirle. Sandra, ¿qué te hiciste en el pelo? ¿Te lo planchaste? ¿Vos realmente querés salir así? ¿Me das tanta ternura? Carlos, mirá, mirá a Sandrita. ¡Se planchó el pelo! Hay cosas que chicas como vos no le van. Déjame darte un consejito. Tenés que pasar más desapercibida. ¿Eh? Vale. Anda, mojate el pelo que te da una trenza. ¡Ay, que sonza! ¡Andá! Mamá, por favor, no sigas más. ¿Por qué te cuesta tanto ver que me gusta de verdad? Mamá, con vos no puedo ni hablar. Cada vez que lo intento, las reglas del juego parecen cambiar. Por las noches llorar en silencio se convierte en mi pasatiempo y yo no entiendo qué hice mal. Papi, pa, ¿me ayudás a convencer a mamá? Si yo nunca me retraso con la tarea, siempre pongo, levanto la mesa y hasta te ayudo a lavar el auto. Papi, ¿papá me estás escuchando? Papi, 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 mamá, mamá, ¿qué estás haciendo? No quiero, no quiero que me bajes el pelo, no me toques. No van a venir las chicas, mamá. No quiero, mamá. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mamá? Ahora estás a este cuello, no me desaste el cuello, estás. A tu asunto te he perdido, no voy a sacrificar. La cabeza va a ser lo primero que voy a contar. Decirle, chaval, pa, que rasga de felicidad. En este mundo no hay castigo tan severo. En el cielo no hay perdón para lo que me estás haciendo, no es. Y en el infierno existe un castigo tan severo, tan horrendo, tan violento, o cabro, siniestro, perverso y enfermo. ¡Ah! Como el que yo te voy a dar. ¡Aplausos! 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 ¡Bravo!